Perdón, es que no sé la razón y metí el corazón en donde no debía Oí la señal de que no encontraría Fui yo, el que se ilusionó y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No pidas disculpas que la culpa es mía Porque tengo el corazón así Así como el que te dieron a ti Porque es que me tocó bien para mí Por eso lo rompiste fácil Y yo quedé en un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque es que me tocó bien para mí Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estén mintiendo No No